Vamos a bailar Vamos a escuchar Es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta de Grupo UDAS Vamos a bailar Vamos a escuchar Es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta de Grupo UDAS Fiesta suavecito Fiesta suavecito Sabor de fiesta, sabor de fiesta Donde hay sabor, hay fiesta Vamos a bailar Vamos a escuchar Es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta de Grupo UDAS Vamos a bailar Vamos a escuchar Es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta de Grupo UDAS Fiesta suavecito Fiesta suavecito Sabor de fiesta, sabor de fiesta Donde hay sabor, hay fiesta Fiesta suavecito Fiesta suavecito Fiesta suavecito Fiesta suavecito Fiesta suavecito Gracias.